Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya han protagonizado debates, desencuentros, críticas, denuncias e incluso se han atrevido a colocarse apodos. Chéquese el último episodio. Pues con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel, con el testimonio de dos testigos balines. O sea, López Obrador me quiere fregar a la mala, le estorbo para sus planes de sucesión en 2024, no quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo. Este fue el video que publicó el candidato presidencial Ricardo Anaya y solo 24 horas después le llegó un citatorio y por los delitos que lo acusa la fiscalía de López Obrador. Sumarían 30 años de prisión, por lo que reiteró que AMLO lo quiere fregar a la mala. Es que la fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia. Las audiencias empiezan por Zoom. ¿Sabes dónde se llevaría a cabo el final de la audiencia? El reclusorio Norte. En las instalaciones de la cárcel. Y aquí dice, los delitos de los que me acusan. ¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la fiscalía de López Obrador? 30 años de cárcel. La respuesta de Andrés Manuel López Obrador fue en la mañanera y fue tajante al decir, nada tengo que ver, no es mi fuerte la venganza. Si la fiscalía la acusa de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya. No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No tengo nada que ver. No es mi fuerte la venganza. Si la fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya. Que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes. Puede haber políticos presos, pero no presos políticos. Vaya nivel de política en México. Y todavía faltan tres años para la sucesión presidencia. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!